Hubo una reunión ayer con el Intendente de la Ciudad, Leonardo Estelato, comerciantes nucleados en la Cámara de Comercio e Industria de Posadas. Están elaborando un protocolo. Ustedes saben que en distintos puntos del país, bueno, paulatinamente comienza a habilitarse la actividad comercial. Aquí depende de lo que defina el Gobernador Oscar Herrera Huard. Pero hay pasos a seguir. Uno de estos pasos es, bueno, se elabora el protocolo, se discute con el municipio y después hay que presentarlo. Al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Trabajo. Se sigue la evaluación y define el Gobernador. Básicamente, estos son los pasos. Ayer decíamos una reunión en el despacho del Intendente Leonardo Estelato. Allí estuvieron los integrantes de la Cámara. Le vamos a pedir detalles a Nicolás Trevisán, que es miembro del directorio. Trevisán, ¿cómo le va? Buen día. La mesa de Hola Misiones lo saluda. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, con intención es conocer detalles de la reunión. ¿De qué se habló y cuál es el protocolo que se está trabajando para la apertura de los comercios? Bueno, principalmente el motivo de la conversación, de la reunión, era ver de manera lo más rápida posible la apertura de los locales, porque la situación que se está viviendo en el sector comercial es realmente angustiante. Tenemos, acá no contaron ni que tuvieron que cerrar y que tomaron la decisión de no continuar. Y otros que están tambaleando en la cuerda floja. La verdad es que el sector comercial no estaba preparado para poder aguantar la crisis porque ya veníamos de una situación muy crítica. Entonces, esto nos agarra muy mal preparados. Y la verdad es que, además de eso, la ayuda del Gobierno Nacional, si bien fue, por supuesto, bienvenida, fue insuficiente para poder aguantar en muchos casos. Así que, bueno, esta situación realmente es angustiante, ¿no? Porque todos entendemos que la prioridad absoluta es la salud y eso para nada es discutible. O sea que realmente estamos convencidos y haciendo un esfuerzo y un trabajo muy importante por mantener las puertas cerradas y porque el comercio en general cumpla con todas las restricciones que hay hoy respecto al aislamiento. Así que, sabiendo todo esto, entendemos que somos, te diría que el último eslabón que sigue cerrado todavía porque la gran mayoría de todos los trabajadores del sector privado ya comenzaron a funcionar. Es que, bueno, venimos en conversaciones ya hace bastante tiempo, tanto con el Intendente como con el Gobernador, viendo a ver el momento indicado como para poder abrir de manera responsable, pero con la urgencia que amerita el caso. El día lunes será una nueva etapa de la cuarentena a nivel nacional, esperando cuáles van a ser los anuncios a nivel nacional. ¿Esperan ustedes el lunes poder reactivar con todo el protocolo del cual están hablando los comercios? Bueno, ojalá que sí. La verdad no sabemos. Como bien explicaban ustedes al principio, hay un montón de pasos a seguir y la última definición la tiene el Gobernador, así que somos respetuosos de todos esos procesos. Hemos propuesto un protocolo que es mucho más ambicioso y mucho más estricto que el de otras provincias, inclusive otros países, porque estamos convencidos de que, es decir, si abrimos y si en general los contagios se disparan, vamos a ir para atrás nuevamente, ¿no? Todos, los privados en general, o sea, no solamente el sector comercial. Entonces, queremos ser muy cuidadosos. Les voy, por ejemplo, un ejemplo que es bien gráfico. En general, en todos los protocolos que hemos visto, se está pidiendo alrededor de una persona cada 9 metros cuadrados, y nosotros estamos apuntando a una persona cada 15 metros cuadrados como máximo, ¿no? Así que, bueno, en ese sentido, todo lo que tiene que ver con la higiene, con la formación de filas, con los horarios de atención, realmente hemos sido muy cuidadosos en la propuesta que hemos hecho y que, por supuesto, es una propuesta en conjunto, ¿no? O sea, que también el Estado, tanto el municipio como el gobierno, dirán, no, bueno, esto sí, esto no, esto hay que agregar. Claro, de hecho, de esto mucho depende, ¿no? Depende porque si continúa el aislamiento obligatorio, van a abrir los negocios y dónde van a estar las personas para comprar, ¿no? Pero a propósito de ello, ¿cuál es el rubro más afectado de los comerciantes? Bueno, todo el sector de comercios que quedó cerrado. Por último, diría que es un sector de mucha cantidad de comercios que tienen que ver con indumentaria, calzados, realería en general, bisutería, casas de deporte, por supuesto, restaurantes y cafés, concesionarios de autos, de motos. La verdad es que hay muchos rubros que todavía están cerrados. Y de todas maneras, miren, les digo algo que es muy importante, sobre todo para que entienda la población en general. Son rubros donde la frecuencia de compra es muchísimo menor que la de un supermercado, ¿no? O sea, uno, para que se entienda, claro, uno va a un supermercado una vez por semana, si uno compra bastante, trata de ir menos, ¿no? Pero a un local de estos no hay tanta frecuencia. O sea, uno no va a ir a comprarse una camisa una vez por semana, lamentablemente. Ahora, Trevisan, ¿cómo plantean este protocolo? Bueno, algo un poco deslizó. Yo ayer le preguntaba a gente de la municipalidad, decía, lo vamos a elaborar en conjunto al protocolo. Pero, digo, usted hablaba de las distancias, hablaba de otras cuestiones que tienen que ver con la higiene. ¿Esperan que la apertura, en caso de que el gobernador decida que se puede hacer, espera que la apertura sea por rubros? ¿Cómo lo plantean en ese sentido? Bueno, no, la Cámara está planteando la apertura de los rubros que quedaron cerrados. Ahí entendemos que la compra es muy similar entre los rubros que todavía están cerrados, exceptuando la parte de bares y restaurantes, que tendrá que corresponder seguramente a las cámaras y a los premios más específicos. Pero sacando bares y restaurantes, diría que lo que nosotros estamos evaluando son todos los comercios de una compra muy similar, con lo cual es bastante genérico. Ahora, un poco profundizando en lo que le preguntaban a María recién, ¿qué va a pasar si sigue el aislamiento? ¿Dónde va a estar la gente en la calle para salir a comprar? ¿Qué idea tienen con respecto a esto? Porque la gente no va a poder ir a los comercios. No, lo que estamos planteando, si sigue el aislamiento, me dice usted, perdón. Claro, claro, porque supongamos que el Presidente dice, miren señores, esto continúa hasta fin de mes. Bueno, ¿qué opciones barajan? Porque la gente no puede salir a la calle a comprar. Bueno, en principio nosotros vemos que hay cierto tráfico de gente vinculado con el supermercado y vinculado con los bancos que permiten un flujo de gente por algunas zonas que hacen de que eso, por supuesto, que de camino puedan llegar a comprar algunas cuestiones. Pero te diría que sí, yo creo que va a ser paulatino el proceso. O sea, no creo que tampoco se abra y que los locales estén lamentablemente llenos de gente, o sea que va a ser muy paulatino y te diría que creo que va a ser necesario que se comience a abrir. La venta online lamentablemente representa muy poquito en la facturación de los comercios, con lo cual es prácticamente insignificante y realmente estamos muy preocupados. Hay muchos comercios, ustedes que están en el centro seguramente de camino a su casa, pasan y deben ver la cantidad de vidrieras cerradas que hay, la cantidad de locales que están cerrando. Entonces creo que estamos en un momento en el cual con muchísimo cuidado y con todas las normas correspondientes tenemos que comenzar a abrir de a poco. Bien. Y por último, un antes y un después de esta pandemia, de esta situación. ¿Se puede hablar de un horario corrido en misiones, en posadas principalmente después de esto? Yo creo que sí. La información que estamos viendo en general es que vamos a tratar de tender a un horario de corrido. Nosotros fuimos consultados por diferentes sectores a ver qué pensábamos al respecto y mi opinión personal, un poco basado en mi experiencia, es que el comercio se va a adaptar al horario que haga falta, a que la sociedad elija para poder moverse. Con lo cual te diría que el comercio es el último eslabón y va a seguir detrás de la demanda. O sea que si en general se impone tanto en el Estado como en los colegios, como un horario diferente que tienda al horario corrido, el comercio se va a ir adaptando, por supuesto, al horario que le convenga a los clientes pasar a visitarnos. En ese sentido, algo importante que tuvimos en cuenta en el protocolo es que en el horario corrido que se está proponiendo en este protocolo nuevo, estamos tratando de que los horarios de apertura de diferentes sectores comerciales no sean los mismos para que el transporte público no se vea congestionado. Entonces, hay sectores comerciales que van a abrir a las 8, otro a las 8 y media, otro a las 9, y van a salir de la misma manera. Muchas gracias. Gracias por su tiempo, Nicolás. Hasta luego. Gracias a ustedes.